¿Verdad? Lamento interrumpirlas, pero me preguntaba si después, señoritas, les gusta la sorpresa. Entonces síganme para darles una sorpresa que van a dar. Ok, señoritas, están listas para la super sorpresa asombrosa del tío Frank. Perfecto, solo debo abrir este elevador. Hmm, esta cosa no abre. Parece que alguien masticó el sistema eléctrico del elevador. ¡No! ¡Solo debo calar las puertas! ¡Tarán! Así es, mi buen amigo Bobby Inglés está aquí y quiere tener una noche romántica con alguna de ustedes. Pero solo una. ¡No es cierto! Dejaré que ustedes dos chicas decida quién pasará tiempo con él. ¡Diviértanse! ¿Compartirlo? ¿Por qué compartiría Muffin Inglés contigo? ¿Por qué son las amigas? He sido fanática de Muffin Inglés desde mucho antes de conocerte. ¡Oh, qué ruda! ¿Para qué se quedó claro? ¡Esta mamita se terminó por completo! A ver si puedes evitar que me vaya con él. No sé por qué pierdo mi tiempo con las gatas que siempre quieren quitarme lo que es mío. ¡Oh, guau! ¡Muy bien, señor Muffin! ¡Soy tuya por el resto de la noche! ¡Creo que todos hemos ido a dar un paseo! ¡Está! ¡Rum! ¡Rum, guau! ¡Rum! 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 ¿Rum! ¡Rum! Esa nunca, Gatita. Búscame en el próximo video musical de Maffinibles. Te pido perdón. ¿A los que no se ponen los pelinos? ¿Y ahora dónde está Pobel? Es una tigresa celosa. Déjame encargar rápido de esto. ¡FATALITY! ¡Tigresa, güey!